Los altavoces Bluetooth son la más simple y accesible forma de disfrutar de música y los podcasts en tu habitación, una piscina, en la playa o en el patio de tu casa de la manera más sencilla posible, gracias a su portátil diseño que puedes llevar a cualquier parte además de que muchos de ellos son resistentes tanto al polvo como al agua Vienen en varios estilos, tamaños y con diferentes funciones por lo que escoger uno entre tanto modelo puede ser complicado pero para ello estaremos presentando nuestro top con los mejores altavoces portátiles de la actualidad empezando por el Motion 300 de Soundcore no hablaremos de precios ya que estos suelen cambiar en la descripción dejaremos un enlace para cada uno de ellos donde puedes ver su precio actual y disponibilidad y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este tu apoyo sería de mucha ayuda dicho eso, empecemos abriendo con este modelo por una particularidad de la que podrías sacar provecho si lo compras y es que además de venderse como una bolsina portátil, una bastante económica también puedes aprovechar su cargador tipo C incorporado para cargar fácilmente un teléfono en caso de que se te presente alguna emergencia y la batería muera su diseño es robusto pero al mismo tiempo compacto y su precio es bastante accesible vendiéndose por debajo de los 100 dólares y en ocasiones podrías conseguirlo por valores más cercanos a los 50 su batería dura alrededor de 12 horas y puede sumergirse hasta a un metro de profundidad por media hora gracias a su resistencia al agua una oferta bastante buena considerando que puede funcionar tanto como una bocina como un cargador portátil seguimos con el Wonderboom 3 de Ultimate Ears un pequeño altavoz portátil pero aún así poderoso que es capaz de reproducir uno de los audios más potentes que puede sacar de un altavoz de estas características y dimensiones cuenta con un diseño que llama la atención y viene con presentaciones en múltiples colores además de contar con una extensión en la duración de su batería y un rango inalámbrico más amplio a partir de su actualización con respecto al Wonderboom 2 posee resistencia tipo IP67 y una durabilidad excelente capaz de resistir caídas de hasta metro y medio sin problemas por lo que puede llevarlo a prácticamente cualquier parte y su fidelidad de audio está en línea de lo que esperarías de un Ultimate Ears con potencia, un audio brillante, de tonos profundos y un bajo intenso y la integración de un modo para exteriores para resaltar así los tonos medios y altos y que cubra así un mayor espacio con su sonido seguimos con una opción más accesible en el nuevo Flip 6 de JBL un altavoz igual de excelente que el Flip 5 donde hay que señalar que ya va siendo hora de ir cambiando un poco la fórmula en innovar en la línea Flip pero que sigue ofreciendo un bajo enérgico y poderoso y una tonalidad excelente posee una resistencia tipo IP67 por lo que se lleva bastante bien tanto con polvo como con agua y ahora posee la capacidad de ajustar su ecualizador desde la aplicación para que se adapte más a tus gustos una función bastante útil y todo ello y habiendo retocado sus altavoces para reproducir ahora una escena sonora más nítida y precisa y así un audio más dinámico pero igual de divertido que cualquier otro Flip y otro altavoz de JBL luego tenemos el Charge 5 de JBL, un modelo que algo igual que el primero del que hablamos tiene la capacidad de cargar un teléfono gracias a su puerto USB incorporado pero con un perfil más grande y un audio más potente sus tonos graves son bastante buenos con un audio de buena amplitud y dispersión que puede crear una escena sonora que te envuelve con su sonido gracias también a sus embriagadores efectos y tonos bajos y a su claro y potente sonido capaz de cubrir un espacio considerable todo esto con una batería de una duración excelente estimada en 20 horas y se puede sumergir a un metro de profundidad en el agua por 30 minutos y soy icónico y fácil de reconocer diseño es asimismo robusto y resistente y esta bocina es sin duda una de las más divertidas y completas que se venden en la actualidad seguimos con el Stormbox Micro 2 de 3bit un altavoz que no tiene el sonido más potente del ranking pero que sí se destaca sobre cualquier otro porque a un precio accesible ofrece no solo un audio bien balanceado y lleno de detalles a pesar de su reducido tamaño sino también funciones interesantes como la capacidad también de cargar tu teléfono su compacto diseño invita a que lo lleves a cualquier parte pero a pesar de su portabilidad no te dejes engañar porque cuenta con un audio de buena potencia para su reducido tamaño y una fidelidad de audio que para reproducir música es impresionante tanto por sus reducidas dimensiones como por el bajo precio contando con tonos bajos enérgicos pero también teniendo la claridad para que también te sirva para escuchar podcast o en caso de que quieras ver series de televisión desde tu teléfono con un audio más rico y potente y a tan accesible precio puedes comprar un par y contar con altavoces estéreo para una pequeña sala siendo una opción completa e interesante luego tenemos el Sounding Flex de Bose un altavoz con el que la marca demuestra de lo que es capaz equipándolo con la tecnología Position IQ para automáticamente detectar la posición del altavoz y optimizar su sonido en base a su orientación y así producir una escena sonora vibrante sin importar las condiciones en las que se encuentra viene en tres presentaciones negro, azul y blanco y cuenta con resistencia IP67 para soportar tanto agua como polvo y según Bose puede sobrevivir caídas y golpes y sus cubiertas las cuales son resistentes tanto a la luz ultravioleta como a la corrosión no se desgastarán ni deteriorarán la duración de su batería está atasada en unas 12 horas siempre que no esté sonando a máxima potencia constantemente con lo que durará una sesión completa sin problemas por algún motivo tiene incorporado Bluetooth de versión 4.2 en lugar del más nuevo 5.0 que ya le ha dado paso a otras versiones pero aún así no tiene problemas de conectividad su altavoz reproduce un audio expansivo con unos efectos naturales y con un nivel de tonos bajos bastante bueno más de lo que se podría esperar contando así mismo con claridad y la riqueza necesaria en su sonido para reproducir cualquier contenido y que balancee esos tonos bajos y si lo conectas junto a otros flex para audio estéreo conseguirás una escena sonora de alta calidad y que será capaz de llenar salas de buen tamaño con su sonido ahora si quieres algo más potente el Boombox 3 de JBL es una de las mejores opciones un altavoz de mayor tamaño y audio más rico y potente con más presencia y que puede reproducir y extenderse más en las notas profundas del audio pudiendo recrear los efectos que podrías esperar en géneros electrónicos o de bajo pesado aún así consigue balancear bastante bien sus demás tonos con notas vocales bastante precisas y manteniendo la presencia y el balance también de los demás efectos e instrumentos tiene una resistencia tipo IP67 para que la puedas usar también en exteriores un AS incorporada con la que puedes llevarlo fácilmente a cualquier parte y su batería estimada en una duración de 30 horas puede durar fácilmente durante un día completo si amas la música seguro amarás esta Boombox de JBL por lo sencillo que es de usar su potente sonido y su capacidad de emparejarse fácilmente a otras cornetas de la marca seguimos con el podio con el Boom 3D Ultimate Ears hay altavoces más grandes y más potentes que este pero es difícil conseguir modelos que sean así de portátiles convenientes y al mismo tiempo de divertidos esta bocina de diseño cilíndrico puede sonar bastante fuerte y sin llegar a distorsionarse cuando quieres escuchar la música al máximo y lo subas de volumen y es ligero y portátil para que lo lleves a cualquier parte que se te ocurra y aún así resistente para que puedas usarlo donde quieras es un modelo a prueba de agua y de polvo con un botón para mezclas que te permiten escuchar tus canciones favoritas sin la necesidad de usar tu teléfono además su diseño viene en una gran multitud de colores y su batería es bastante buena con una duración de unas 15 horas todo esto acompañado de uno de los mejores sonidos que puedes conseguir a poco más de 100 dólares con un balance excelente y una muy buena potencia ahora antes de continuar con el puesto número 1 recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este subimos videos nuevos todas las semanas pero primero repasemos un par de cornetas que si bien no llegaron a formar parte del ranking aún así deberías tener en cuenta como el Pulse 5 de JBL de diseño único gracias a su iluminación LED que simula una lámpara de lava y que llama bastante la atención pudiendo reproducir múltiples animaciones como anillos de diversos colores que se giran y se mueven y que además puedes cambiar también el tempo para que se ajusten más a lo que busques pero además de su estilo es un altavoz portátil muy bueno y con excelentes tonos graves como podrías esperar de un JBL contando también con un audio potente ahora hablando de audio potente la Epic Boom de Ultimate Ears es un modelo más presado pero igual de portátil digamos que un punto intermedio entramos con un robusto diseño de resistencia tipo IP67 para protegerla contra el polvo y el agua con variantes en blanco y negro una batería que dura alrededor de 8 horas y un precio bastante accesible pero yéndonos al otro extremo del espectro si lo que busques es una bocina compacta y de las más pequeñas que puedes comprar ahora mismo la XV100 de Sony con un diseño ligero que puedes llevar en una mochila o hasta usar su correa para llevarla en la muñeca es lo que buscas por supuesto esto significa sacrificar extensión en sus notas bajas y tonos graves además de potencia pero que para su reducido tamaño que si es lo que buscas en un altavoz esta es una de las mejores que puedes conseguir y así llegamos al puesto número 1 donde tenemos el Extreme 3 de JBL que sigue la línea de altavoces de la marca resistentes y robustos de sonido directo y divertido y lo aplica a este versátil altavoz cuenta con resistencia IP67 y certificación a prueba de agua por lo que puedes llevarlo fácilmente a la naturaleza sin preocuparte por tormentas ni nada por el estilo por su diseño podría pensarse que prima la potencia sobre la precisión o fidelidad de audio y que tiene un bajo descontrolado pero esto es cierto solo en parte y es que si tiene un bajo potente bajo su carcasa pero nunca descuida la calidad general de las músicas ni en las notas altas ni en los graves o bajos demostrando que es un altavoz que cuida desde las notas bajas más profundas hasta los tonos altos más agudos no trata solo de sonar fuerte sino que busca que su sonido sea de calidad y al igual que el flip cuenta con la función de party boost para emparejarse a otros altavoces esta es una bocina con un sonido de muy buena calidad y que es consistente sin importar el género de música que te guste su escena sonora no pierde profundidad y es por ello que es nuestro ganador del ranking espero que hayan disfrutado del video no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este y decirnos en los comentarios que otros videos les gustaría ver en la descripción encontrarás enlaces para cada uno de ellos y si aún tienen un par de minutos libres te recomiendo que veas algunos de los videos que te aprecen en pantalla y no olviden dejar un comentario si les gustó el video espero que estén bien cuídense mucho chau chau